Ceuta acoge por tercera vez el Máster Nacional de Tenis Marca en las categorías Sub-12, Sub-14 Junior. Se celebrará este fin de semana en las pistas del Club Loma Margarita con la participación de 120 jugadores, entre ellos cuatro tenistas locales, Sunil Sibdasani, Salma Elamrani, Izan Pato y Mireya Gómez. El torneo volverá a servir de escaparate para mostrar los encantos de Ceuta, ya que al más de un centenar de participantes hay que unir sus acompañantes, así como las primeras autoridades del tenis nacional, como el presidente de la Española, Miguel Díaz, o el presidente de la Territorial Catalana, Jordi Tamayo, entre otros. Tras la presentación del evento este viernes en el Salón de Actos de la Federación de Fútbol de Ceuta, se celebrará a las 8 de la tarde la conferencia Estado Emocional en la Competición, a cargo de Pepe Imaz, profesional del tenis que lleva más de 10 años trabajando a nivel emocional con Novak Djokovic, entre otros deportistas de élite. Los partidos del máster comenzarán el sábado a las 12 horas y finalizarán durante la mañana del domingo con la disputa de las finales y la posterior entrega de premios a partir de las 13 horas. Entre los patrocinadores, Grupo Borrás cederá a la organización del torneo tres coches para el traslado de jugadores, árbitros, familiares y directivos. ¡Gracias!